¡Ey! ¿Qué pasa, meña? ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis de puta madre y hoy estamos aquí con Final Fantasy VIII, lo habíamos dejado donde estábamos, aquí con Squally Cell, y el Seifer se ha aventurado, ahí está, ahí estás, ahí está Seifer, vamos, continuemos, oye, un momento, bueno, no pasa nada, no pasa nada, a ver si, no, no, ahí estamos, me acabo liando, me acabo liando, amigos, vale, es verdad, tengo que ver, que extraer magia con Cell y todo, pero, no se le dio más nada adelante, ¿te diviertes, Squally? Sí, un poco, ¿ocurre algo? Oh, tenemos más soldados aquí, tenemos que dirigirnos a la plaza central, que es nuestro punto de reunión, o te han atacado por sorpresa, ¿estos son los famosos Sith? Sí, ¿qué pasa, tío? ¿Algún problema, colega? Bueno, creo que voy a subir más la velocidad de ataque, de batalla, perdón Fasca, jeje, muerto Sí, son unos mocosos, sí, pues acabamos de matar a uno de los tuyos Toma, toma Toma, mocoso Ahí salís vosotros, ¿no? Claro, nosotros limpiamos el lugar y vosotros salís, ¿no? Como que aquí no ha pasado nada ¿Qué ocurre? La plaza central está cerca ¡Ey, cobardes de Galvadia! No os escondáis, me estáis haciendo perder la paciencia Por Dios, Seifer, está chiflado, ¿verdad, eh? La ambientación y la música de este juego es espectacular ¡Anda, mira, uno que está escondido! ¡Ah, si solo eres uno de ellos! ¡Lo mato! ¡Toma esa! Es verdad, tengo que subir más la velocidad Toma, toma, puñetazo ¡Ay, ya está, le he matado! Eres un nenaza ¡Una nenaza, te digo! Muy bien Subimos de nivel los jefes Aún siento la presencia del enemigo ¡Mira un perro! Sí, he hecho un vistazo por ahí para confirmar De acuerdo Pero antes Vayamos a preferencias, amigos Tenemos que subir la velocidad de batalla De mensajes De otros mensajes Y... Probabilidad de movimiento No sé, yo que sé, lo pongo aquí Vale, perfecto Bueno, sigamos explorando ¡Mirad, ahí está! ¡Eh, tío, baja de ahí! Tenemos algo pendiente ¡Ja! Una pariza ¡Quédate! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Va mucho mejor, chaval! ¿Dónde va a parar? ¡Buah! Muchísimo mejor los combates ¡Buah! ¡Que sí! ¡Todos muertos ya! Se vuelve loco ¡Ocho vales comunes! Y Eiffel sube de nivel Ya no quedan más Lo sé ¿Habéis oído el perro? ¡Buah! Bien A esperar a que lleguen más soldaditos entonces Joder, tío No me atravieses así Espera Odio esa palabra Lo sabemos, tío Lo sabemos Bueno Míralo Míralo El perro Te quiere violar el perro Pues nada ¿Eh? ¿Qué demonios? Parece que ha empezado Los recibiremos como se merecen ¡No estorbes! ¡Fuera! Oh, pobre perrito ¡Ey! ¡Los de Galvadia! ¿Qué os pasa, eh? No me hagáis perder la paciencia ¡Oh, las uvas! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Nada Les toca esperar ¿Cómo tardan? ¡Qué rollo, eh! Pero, tío No le pegues puñetazos al suelo Que vengan ya ¡Ah! ¡Quiero acción! Yo también ¿Qué esperan los cerdos de Galvadia? Galvadia Creo que lo estaba diciendo mal Siempre, ¿no? ¿Qué pasa, Seifer? ¡Ya no aguanto más! ¡Es que hemos venido a jugar con perros! Tío, relaja esa espada, loco Que me vas a cortar El flequillo ¿El perro qué hace? ¡Mira! Galvadia Uno Dos Tres soldados Cuatro soldados Cinco soldados Seis soldados ¡Mmm! Es el enemigo ¿A dónde van? ¡Wow! ¿Y eso de ahí arriba? ¿Qué es esa cosa en la montaña? ¡Vamos a averiguarlo! No podemos ¿Nuestras órdenes? Oye ¿No eras tú el que estaba aburrido? ¿Es cuál? Haré lo que mande el jefe ¡Ja! Lo que mande el jefe Si tú también quieres ver sangre Es una buena oportunidad para probar lo que he aprendido entregando contigo Gracias a ti ahora sé cómo enfrentarme a los que pelean sucio ¡Zasca! A mí te han dado cuenta de cuánto me debes ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Os habéis hecho amigos o qué? Se ve que sois de la misma calaña Pero dejadme que os diga algo Esta no es una misión cualquiera Es un examen ¿Qué queréis? ¿Que nos cateen? Vale Tú quédate aquí Entonces No quiero cobardes en mi grupo ¿Cómo? El perro se revoluciona Fel No le hagas caso Míralo como juego colocada Oye Seifer Si vamos a ir cuanto antes mejor El objetivo del enemigo es aquella construcción en la cima de la montaña Nuestra misión es estorbar sus planes ¡En marcha! ¿Entendido? Bah Entendido Bueno, pues nada Tenemos que dirigirnos a A esa cima Vamos allá A tope Tum, 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 tum Más enemigos Que vienen Uno solo Esta es más de la chola Ala, muéllala Joder, es que así va a estar cojonudo los combates Con esta velocidad De batalla Uh Sigamos, 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 sigamos Sigamos Caminando por el puente Madre mía ¿Qué cojones le ha pasado ahí? ¿Qué cojones le ha pasado ahí? Mira un soldado ¿Qué diablos crean ahora en la torre de transmisión? Ah, ¿es la torre de transmisión? Ahí hay otro ¿Hm? Algo suena ¿Quiénes sois? Somos aspirantes así Venimos del jardín de Balam ¿Cuál es la situación en la cumbre? Los soldados de Galvadia Han tomado la torre de transmisión ¿Qué os puedo decir? Esta montaña siempre ha sido un nido de monstruos Si pensáis subir, tened cuid Uh ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Pero qué cojones? ¡Oh! ¡Viva el gigante! Han atacado por sorpresa ¡Eh! Vosotros Escuchad El último ataque da más experiencia Dejádmelo para mí ¿Entendido? Los cojones Te lo voy a dejar aquí ¡Cabezazo de cobra! Nah Nah, espera Vamos a atacar con este Con este Y voy a invocar Uy Qué emoción no es disponible ¡Buah! Es que así las invocaciones Son perfectas ¡Loco! ¡Loco! Vamos allá Vamos allá ¡Polvo de diamantes! Bueno, momento cuadrado Cuadrado, 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 cuadrado Uy, casi la cago Nooo ¡La cagué! Nooo ¡La cagué! ¡Tonto de mí! ¡Buah! ¡Pues me quitaba una barbaridad! ¡Dios! Igual creo que la caberilla con él, ¿no? ¿No? ¿Aún no? ¡Constrición! ¡Hostia! ¿Es cual? ¡No te me mueras! ¡Mamito, Samurai! ¡No tengo que hacer! ¡Ah! ¡Ah! No he hecho ni hostias He fallado, bueno, pero lo he matado ¡Bueno! Pues nada, te quedas sin experiencia, Seifer Oh, perfecto De modo que también hay monstruos ¡Qué palo! Así será más divertido En marcha, más divertido Pues bueno amigos Antes de continuar voy a hacer un pequeño Parón, ¿vale? De acuerdo, porque quiero que Cel extraiga todas las mafias disponibles ahora Y luego ya de ahí volvemos al mismo Punto donde estoy, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta ahora ¡Ey! ¿Qué pasa peña? Ya estamos aquí Como veis, vais a observar Un poco, hemos subido Bastante de nivel, ya lo estáis viendo A ver, los jefes también han Subido bastante nivel, hemos aprendido Un montón de cosas nuevas Bueno, algún enlace que otro Les estoy aumentando un poco lo que sería la magia Bastante la magia, ¿veis? Aquí estoy, ya he aprendido la magia de jefe más de un 10% También les he enseñado Esto, para así poder hacer Conjuros con simples objetos De los monstruos Magias, pues aquí los tenéis Todos Todos para hacer, para Seifer También, que se me había olvidado Porque también Seifer necesitaba conjuros Para así poder lanzarle cosas Y a ver si creo que ya está todo Sí, está todo perfecto Así que nada Tenemos que subir a la cima A esa torre de transmisión Vamos allá A ver que nos encontramos ahí Vamos a tope con la cope Vaya, un monstruo No pasa nada No importa Este es un pelana Este es un pelanas ¿A qué bicho más feo? Mejor ¡Zas! ¡Zas! ¡Oh, Dios mío! ¡No me mates! A lagar ¡Bum! ¡Pim pam! ¡Ja, ja! Dos golpes Hombre, lo que hace complicado Este juego Lo que hace bastante complicado Este juego Es que a medida que va subiendo De nivel Los aliados Creo que es Squall La proporción del nivel de Squall Es también proporcionar A los enemigos Que nos enfrentemos Aumentará su fuerza Su vida Todo Habrá nuevos conjuros Pero bueno Ahora es el momento de los textos Así que es el momento de comentar Soldado de Galvadia Dice Generador en orden normal De funcionamiento Sobrealimentador activado ¿Qué hacen esos tíos? Dice Seifer Se ha detectado un cable dañado Procederé al reemplazo ¿Entendido? ¿Están reparando algo? ¿Pero para qué necesitan Ese centro de transmisión? Bah, nada que ver con nosotros ¿Y qué? Oye, es tu primera batalla Puesto que estás temblando No sé Prefiero no pensar en eso A mí me pirra el combate ¿Miedo? Después de cada batalla Siento que estoy más cerca De hacer realidad mi sueño Mmm, qué sueño Tú también debes tener uno Lo siento No me gusta hablar de esas cosas ¿Por qué no? Vamos, habla ¿Y a ti quién te ha dado vela En este entierro? ¡Arr! ¡Ya verás! Como le gusta cabrear a Acel ¿Qué haces tío? ¿Espatando las moscas? Los sin coger a Acel ¡Arr! Está cabreado Aquí estáis, al fin ¿Qué? ¡Ahí va! ¿Y tú quién eres? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Torpe Hola Sacando la lengua y todo Con tu lengua me vas a comer yo lo que te diga Sois del equipo B, ¿no? Sí Ah, eres tú Gracias por mostrarme el jardín Ah, viene la chica delante de la perra esa Ahora me oriento un poco mejor Ah, yo me llamo Selfie Tillmeet Mensajero del equipo A Vuestro jefe es Seifer, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Ahí Ahí está Míralo, ahí está Alguna vez te hablaré de mis sueños de gloria ¿Dónde vas? ¡Tú solo! ¡Qué duro es ser mensajera! ¡Jefe, espera! Pero tía, ¿pero qué haces? ¿Qué esperáis? ¡Vamos! ¿Saltamos? Es cual, no pensarás saltar de esta altura ¡Claro que sí! ¡Wow! ¿Estás loco? Tú también Bueno, pues nada A ver Vamos juntos, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Se habéis equipado con jefes? Sí, ¿segura? Sí, 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 sí Ah, bueno, ahora tenemos a Selfie Muy bien, pues entonces Tenemos que ir a relevos Tenemos que ¿Y mi jefe? ¡Joder, mierda, puta! Ahora esta tía no tiene niña, hostias Ah, pues sí Sí tiene magias Magia Jefe Extraer Vale, perfecto Pues Ya está Sí, ¿no? Sí, sí, sí Perfecto Pues nada Pues nos adentramos a este centro de Transmisión O transmisión O Antena Antena parabólica Así que esta es la torre de transmisión Gracias, Cel, por recordarme Lo que ya no me acuerdo Es inmensa Inmensa ¿Sí? Tanto como mi entrepierna ¡Ah! ¡Ah! Sí, tú Tampoco es exagerado ¡Míralo! ¡Je! ¡Cobardes! ¡Ah! Eh... ¿Qué? Pero, a ver, Seifer Estate quieto Se me escapa el jefe de equipo Pero, por favor Seifer Estate quieto Esta chica Quiere darte un mensaje de No sé qué ¿Ha subido? Señor jefe del equipo B Joder Aparecen monstruos hasta aquí Bueno No importa nada Bueno, Selphie A ver, ¿qué tal te importas tú? Tú Bueno, ya lo siento, Selphie No vamos a poder verte en combate Porque ya lo hemos matado Subimos, Selphie Oh, nivel 8 Eres muy debilucha, ¿eh? Veamos Bueno, un poquito de vida Te vendría bien Menos mal que tengo bien de pociones Que si no ¿Qué es esto? Punto de extracción Contiene la magia tiniebla Pues vamos a dársela Más 4 13 de magia Perfecto Bueno, pues ahora vamos a guardar la partida Muy bien Ay, sí, joder Es que Me acostumbro Ya con tantos Final Fantasy que juego Pues esto es muy vuelvo loco Jejeje Bueno, pues a ver Estamos en la torre de transmisión de Doleth Ya llevamos lo que serían unos 17 minutitos Un poquito más, un poquito menos Así que bueno, ya después de esto yo creo que ¡Mmm! ¡Suelto de nuevo! Un soldado de élite Cuidado Dios, no haces ni hostias, tía ¡Hala, hala, 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 hala! Sencillidad ¡Hu, hu, hu, hostia! Menudo crítico de que el loco Y... ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Hala! Ya está ¡A la mierda que has ido tú! Bien Muy bien Pues nada, vamos a subir Parece que este montacargas conduce al nivel superior ¿Subimos? ¿Subimos? ¡Sí! ¡Ay! ¡Me encantan los montacargas! No te vayas a caer ¿Piensas que soy una niña? ¡Sí!